El alcalde de Barranca Berbeja, Alfonso Jalmanrique, anunció la noche del domingo que entregará este lunes 27 de abril al Consejo el proyecto de acuerdo para que desde la próxima factura y hasta diciembre los subsidios aumenten para los estratos 1, 2 y 3 y de esta manera aliviar el bolsillo de los barranqueños que vienen atravesando una dura situación a consecuencia de la cuarentena. Y necesitamos llegar a las familias con tranquilidad y que los meses que vienen de aquí a diciembre sean meses en que el bolsillo de las familias barranqueñas esté más livianito, con menos cargas y podamos enfrentar otras situaciones. ¿Qué estamos haciendo entonces con esto? A estas casi 50 mil familias vamos a elevar al máximo los subsidios. Hoy el servicio de agua potable se encuentra que 21 mil 035 familias reciben el subsidio del 60% en el estrato 1, en el estrato 2, 20 mil 169 familias reciben el 35% y en el estrato 3, 9 mil 03 familias reciben el 15%. La alcaldía distrital presentará el proyecto de acuerdo al Consejo de Barranca Bermeja en el que se solicita subir el subsidio para estos estratos 1, el 80%, el estrato 2, el 50% y el estrato 3, el 40%. Al estrato 1, llegaremos a esas 21 mil familias, llegaremos con el 80% de subsidio para el agua en Barranca Bermeja, 80%. Sé que va a ser mínimo el recibo para esas 21 mil familias que hoy son las que más necesitan apoyo. Yo sé que son todas las que necesitan apoyo, pero ellos más. Y son 21 mil familias, son casi 100 mil personas que están alrededor de este ítem. 80% para ellos. En el estrato 2, 20 mil familias, a ellos vamos a elevar el subsidio hasta el 50% de la factura del agua, 50%. Estamos pasando de 35 al 50%. Y para el estrato 3, que son 9 mil 30 usuarios, familias de Barranca Bermeja, es decir, completando ya las 50 mil familias, a ellos vamos a llegar con un nuevo subsidio, donde pasamos del 15% al 40%. Es así que más de 50 mil familias recibirán subsidios en el servicio de agua potable en los estratos 1, 2 y 3. Se está a la espera de que la corporación inicie con las sesiones que analizarán este proyecto de acuerdo y darle vía libre para que se cumpla lo más pronto posible.